Yeah, 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 hey, yo voy para el nombre de Panamá, El Diamante, ando con quién, con Tejano, hermano, todos estamos aquí, y aprovechando el tiempo, oíste, para saludar a la gente que nos apoya 100%, oíste, quienes son el Despelote de Venezuela, oíste, Jen y Oz, un saludo de parte de Tejano y yo, ya tú sabes, de corazón, gracias un montón. Aprovechando, ya tú sabes, para mandarle un saludo a esa gente linda de Venezuela que siempre nos están apoyando a través del Despelote, papi, programa número uno con la Jen y el Oz, papi. Y recuerden que nosotros vamos por el nombre de Tejano y yo, Panamá, ese soy yo.